Un guinda siempre es grande Mi nombre es Vinicio García Me inicié jugando el béisbol con el equipo de los Diablos del México en 1944 Con el equipo que tuve gran satisfacción Jugar en la costa del Pacífico Fue con los tomateros de Culiacán Estuve cinco años con ellos Por cierto, tuve la oportunidad de ganar dos campeonatos Uno de los campeonatos más hermosos Porque llevaba el nombre del papá de Juan Manuel Ley El señor Juan Manuel Ley Fon Y lo ganamos en una verdadera batalla Al equipo de los Mochis Un juego sumamente muy peleado En la novena entrada se ganó Y pues fue una gran satisfacción Porque Juan Manuel Ley El actual dueño del equipo de los Culiacanes Del Culiacán Pues este Fue un gran acontecimiento Porque hasta inclusive del gran gusto Del gran emoción Lloró porque ganamos el campeonato en el nombre del papá Entonces yo venía como jugador Para el equipo de Culiacán Porque el que iba a dirigir era Beto Ávila Pero como Beto Ávila Se dedicó a la política Juan Manuel me pidió que si yo podía Dirigir las prácticas previas al campeonato Entonces con todo gusto Yo me arreglé de dinero con él Y empecé a entrenar al equipo Previo a la temporada Resultó que Beto Ávila Pues a la última semana Ya para principiar En una semana antes Ya le dijo a Juan Manuel Ley Que él no podía dirigir el equipo Y entonces Juan Manuel me dijo Bueno Vinicio Puedes dirigir la temporada esta Y ya fue como yo Fui manager jugador En 1965-1966 En lo cual ganamos el primer campeonato En el 66-67 Quedamos como en tercer lugar Y en el 67 al 68 Fue cuando ganamos ese campeonato Precisamente contra los Mochis Pues siempre voy a recordar con mucho cariño La afición de Culiacán Porque siempre me trató mucho muy bien Siempre fueron muy amables conmigo Jamás lógico Pues uno siempre Está conforme Si alguien le grita a uno una tontera Pero sabe que son personas que consideran que el béisbol Es muy fácil El béisbol considero yo que es Uno de los deportes más difíciles Técnicamente Porque Tiene uno que siempre es un deporte de mucha anticipación Y pues A mí el público de Culiacán Pues nunca me trató mal ¿Qué más puedo decir? Muy amables conmigo Y en especial La familia Ley Este Y pues No tengo más que gratos recuerdos de ellos Muy buenos Vinicio García Siempre guinda Siempre grande ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!